Es imprescindible suspender las audiencias como lo ha hecho Samep, esperemos que lo haga Seche, primero porque creo que el contexto no amerita impactar nuevamente en el bolsillo de los contribuyentes, de los vecinos, del albañil, del docente, del enfermero, y porque aparte tenemos los servicios más caros y los servicios más malos de la región. En ese contexto creo que son empresas que tienen que ser autosustentables, empresas que tienen que administrar bien, y de un tiempo a esta parte se advierte una empresa donde no está bien administrada, donde se genera deuda, donde la prestación del servicio no es óptima, y fíjense que nosotros podemos dar pruebas y muestras de que en los tres primeros meses del año, solamente en los tres primeros meses del año, todos los chaqueños a través de un decreto de la provincia, es decir, el gobernador, le tuvo que prestar a Samep más de 350 millones de pesos para pagar deuda. Pregunto, ¿qué pasó en la empresa? ¿Por qué no han administrado bien los recursos de la gente si tiene que ser autosustentable? Y lo mismo pasa en Seche, a los 400.000 usuarios que tiene la empresa, compra la energía mayorista a 2 pesos y la vende a 3,60, es decir, casi el 100% de ganancia. ¿Dónde está la falla? ¿En los vecinos que todos los meses hacen el esfuerzo para pagar o en una empresa que no administra bien? Ese esfuerzo que está haciendo el comerciante, ese esfuerzo que está haciendo una familia, para salir adelante en este contexto, un nuevo aumento me parece que no amerita. Nosotros vamos a ir a la audiencia, nosotros nos vamos a presentar fundamentalmente porque tenemos que defender a los usuarios. Los chaqueños han hecho un esfuerzo increíble de sostener durante mucho tiempo esta empresa, no es de ahora que está mal, hace más de 10 años que viene mal administrada.